El rey Felipe VI de España ha sido de los monarcas más activos del mundo en los últimos años. Además de tener una agenda llena de compromisos reales y visitas oficiales, los cuales no cesaron durante la pandemia, el joven rey se da el tiempo para seguir sus más grandes pasiones y pasatiempos. Aquí te contamos algunos de los que ha mantenido a lo largo de su vida. El rey de España heredó de su madre una personalidad reservada y un tanto tímida. A tal grado que durante toda su vida se ha interesado por actividades más bien intelectuales, sobre todo científicas. De hecho, de no haber sido por un destino ya establecido desde su nacimiento, a Felipe le hubiera gustado convertirse en astrofísico. Como muchos miembros de la realeza, Felipe tiene también una gran afición a la historia y a las artes. Sobre todo la pintura, siendo el español Salvador Dalí uno de sus preferidos. Fuera de la parte intelectual, el rey Felipe VI tiene una gran afición por el cine, la cual se dice fue inculcada por su esposa, la reina Leticia. Además de contar con una sala de proyección privada en el Palacio de la Zarzuela, a Felipe se le suele ver junto a su esposa en salas de cine convencionales. Al rey Felipe también le apasiona el deporte desde una temprana edad. Para mí es fundamental hacer deporte y encontrarme bien físicamente. Además me encanta el aspecto de la competición, aunque solo he podido tener aspiraciones en la vela de crucero. Comentó el entonces príncipe en su cumpleaños número 30. Felipe comienza su día ejercitándose antes de cumplir con todas sus obligaciones como monarca. Sin embargo, además de una rutina de ejercicio convencional, al rey le gusta de practicar varios deportes incluyendo vela y squash. De hecho, el rey Felipe VI tiene dentro de su grande currículum ser un atleta olímpico. Pues compitió en vela de crucero en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. En realidad, Felipe se ha declarado fan de todo tipo de deportes y aunque algunos no se le dan tanto como el basquetbol, ha practicado muchos a lo largo de su vida. Como ya habíamos mencionado, el rey Felipe tiene una gran pasión por las ciencias y la tecnología no se queda fuera de sus intereses. Felipe disfruta tanto de los aparatos tecnológicos que suele frecuentar reuniones en las que se muestran nuevos inventos para probarlos. Finalmente, dentro de las grandes aficiones de Felipe VI de España se encuentra la cocina. Felipe sí hizo un gran aficionado de la cocina mientras estudiaba en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Definitivamente debe ser un hombre extremadamente organizado para tener tiempo para sus muchos pasatiempos.